El gerente de la empresa Quest, fabricante de los aviones Kodiak utilizados para los vuelos interamazónicos, dijo que la construcción de estos aviones es propia para el tipo de área montañosa como lo es Amora. Este avión, el Kodiak 100, fue desarrollado para volar en áreas muy similares a estas. Fue construido en Sandpoint, Idaho, en Estados Unidos, que es una zona montañosa, muy similar a la zona que vemos acá. Dijo que también estos aviones son utilizados en países como China, Brasil, Colombia, Indonesia, Guatemala, y ahora se los utilizará en Ecuador. Tenemos varios Kodiak volando en diferentes sitios del mundo, en China, en Indonesia, en Guatemala, en Colombia, en Brasil. Y ahora en Ecuador. El representante de la empresa constructora de estos aeronaves dio a conocer las condiciones técnicas en las cuales vienen las aeronaves, las cuales dijo que son de última generación de construcción del año 2014. Para Informativo Visión, Alex Ordóñez. Somos representantes del fabricante Quest. Este es el avión Kodiak 100, fabricado por la empresa Quest Aircraft, que está en Estados Unidos, en Idaho. Este es un grupo misionero y está diseñado para poder apoyar y desarrollar todas las estructuras sociales a nivel mundial. Es un avión que tiene su objetivo. Es un avión para apoyo a las estructuras misioneras. El avión mantiene, está instalado en su aviónica, un sistema Garmin de última tecnología. Es un sistema de pantallas digitales con posicionamiento global. Prácticamente en las pantallas se diagrama toda la orografía del terreno y la navegación es extremadamente precisa. Este es un sistema similar al de la navegación que tienen los aviones Airbus y similar o mejor que los de los ATR. Por lo tanto, el nivel de navegación en estos aviones es totalmente seguro porque es tecnología de punta. Es lo más avanzado. Ustedes pueden ver en las pantallas la configuración geográfica del terreno que salta a la vista y la marcación de las distintas posiciones en radioayudas para permitir una navegación totalmente segura dentro del sector. Para Informativo Visión, Alex Ordóñez.